Hola, ¿sabías que para mantener tu piscina en óptimas condiciones debes medir y monitorear la calidad del agua y así asegurar la salud de tus bañistas? Hoy quiero compartir los kits que tiene HANA Instruments para ayudarnos en el control de parámetros físico-químicos en tu piscina. Este es uno de los kits más completos que tenemos en HANA Instruments para monitorear la piscina, con el cual podrán medir ORP, alcalinidad, pH, cloro libre, cloro total, ácido cianúrico. Veamos qué parámetros tiene esta piscina. El fotómetro HI971044 nos permite medir hasta 5 parámetros diferentes. Vamos a medir cloro libre. El resultado para cloro libre es de 1.8 ppm, lo cual es un resultado esperado para este tipo de piscinas domésticas. Otro de los medidores para piscinas que manejamos en HANA es este HI981014, el cual nos sirve para monitorear pH. Vamos a medir pH en nuestra piscina. Primero lavamos previamente con agua, tomamos una muestra de nuestra piscina y lo introducimos. El pH en nuestra piscina es de 7.6, lo cual es óptimo para las condiciones dadas. Ahora con nuestro HI981204 vamos a medir el ORP en nuestra piscina. El ORP en nuestra piscina es de 670, lo cual cumple con la normativa vigente. Teniendo en cuenta estos parámetros que nos dieron, podemos deducir que el cloro se encuentra dentro del límite para realizar la desinfección eficiente en nuestra piscina. El pH y el ORP también están dentro de los límites establecidos por la norma, lo cual hace que entremos con tranquilidad a nuestra piscina. Adicionalmente, HANA cuenta con toda una línea de productos para piscinas con los cuales ustedes pueden monitorear y asegurar la calidad del agua de sus piscinas. HANA cuenta con la norma, lo cual es el que se encuentra en 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 el que se encuentra en